El día sábado se produjo un arrebato y pudieron detener los delincuentes. Sí, así es. En las calles 25 de Mayo y Mitre, una femenina iba caminando y fue interceptada por dos masculinos que andaban a pie. Estos dos, uno de ellos tenía un cuchillo con la cual amenazaba a esta femenina y le arrebatan la cartera. Gracias a la presencia policial que andaba en la zona recorriendo con la implementación del plan director y también con el apoyo del programa Protección Ciudadana de la Municipalidad, logran la presión de los dos delincuentes en cercanía del lugar. O a uno de ellos se les secuestra el cuchillo y al otro la cartera. ¿Son mayores de edad los delincuentes? Los dos son mayores de edad, quedaron a disposición de la Fiscalía Nº 5 del Departamento Judicial de Morón con la carátula por el delito de robo simple y quedaron a disposición de ellos detenidos. ¿La víctima sufrió alguna herida o algo? La víctima, gracias a Dios, no sufrió ninguna lesión, solamente el susto, nada más. ¿Eradicó la denuncia? Sí, radicó la denuncia en esta dependencia y se iniciaron las actuaciones con la intervención de la Fiscalía Nº 5 de Morón. ¿Es habitual de que en la vía pública, gracias a estos patrullajes que se hacen en el programa de Protección Ciudadana, se localicen los delincuentes de esta manera? Sí, si son avisados rápidamente por las víctimas o algún testigo que haya visto la situación, comúnmente se logra la aprehensión inmediatamente. ¡Gracias!